Hola, ¿Cómo estamos? ¿Quién está ahí? ¿Por qué lo dicen? Es que yo estoy desde las cuatro y media y nunca me toca ser el primero. ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién es el primero que está hoy conectado en el live? ¿Quién es? Carla Galvez, es la primera que me aparece. Hola, Carla Galvez, ¿Cómo estás? Acuérdense que es el que aparece aquí en nuestra cámara y bueno, ya sabes, por favor escribe ahorita ahí a Keikan Bay, por Instagram o por Facebook y diles, yo me gané hoy mi clase de un solo día para que puedas aprovechar y veas todo lo que hay y puedas tomarla. Muchas felicidades, Carla. ¿Cómo están? Y pues nos saludan, chef, Alejandra Quintanilla, Rocío, Daniela, Shelly Lau, María Díaz, Enrique, perdón, Erika Elianet, Adriana, Elsie Lupis, Luisa. Oigan, como siempre, muchas gracias, gracias por estar de aquel lado hoy, bueno, pues hoy está Fernanda, está Armando, está Lorena. Ya sé que van a extrañar a Alex. Van a extrañar los gritos de Alex, pero bueno, ahora debe de andar, déjenme me acuerdo dónde me dijo que iba a estar en. En el SAP. Tenía cita en el SAP. Tenía cita en el SAP. Ah, ahora sí no anduvo ni en Egipto, ni en África, ahora estuvo en la cita del SAP. Muy bien. Bueno, pues les mandamos un saludo, estamos acá, está Lore, está Nancy, está Daisy, Josimar también de aquel lado, y bueno, pues siempre aquí súper contentos de estar con ustedes el día de hoy. Linda tarde, chef, nos dicen a María, Liz, nos dice besos a todos, qué gusto verte, Liz, ¿vale? Hola, chef, nos dice Diana, nos dice es que. Sí, es que. Sí, es que como de al lado. Ay. Ajá. Yadira, hola, chef. Hola. Saludos a Victoria y a Fer, que se ve preciosa, gracias. Sí, ya casi, ya casi, ya casi, Victoria, ya casi la vamos a conocer. Nos faltan unos días, todavía. Todavía. Dos lives, todavía. El video nos dice, buenas tardes, chef Blanca, hola, luz con mejora. Hola. Precioso, saludos desde Salamanca, buenas gracias. Esther Lagos, hola, nos están saludando todos. Todos, bueno, pues ya saben que me encanta que me saludan y y sobre todo, bueno, pues ya saben que siempre buscando una opción para ustedes, siempre buscando qué les doy, qué es diferente, claro que ustedes me piden cosas, pero bueno, necesito encontrar algo que sea realmente que nos deje enseñanza. Ya saben que no es simplemente hacer pasteles o pastelitos, sino que es entender la repostería. Esta es la finalidad de de siempre cuando doy una clase, siempre cuando hay un live, siempre cuando estoy dando un diplomado, claro que un diplomado lleva muchísima información o un curso, pero en este caso, bueno, pues la finalidad de estos live precisamente es que ustedes vayan entendiendo la repostería. En el momento que tengamos la repostería, en ese momento vamos a estar bien felices. ¿Todo bien? Sí. Creemos que todavía nada más Eloisa, que siempre nos ve, nos dice que se está cortando un poco la transmisión, si nos pueden decir, pero creo que. A ver, a quién más se le corta, chicos, y no para cambiarnos, ya saben que tenemos uno y otro y otra y otra línea, para que no esté, para que todo el mundo estemos bien. ¿Todo perfecto? Sí, bueno, Elo, porque lo que puedes hacer es salirte y volver a entrar. Ajá, acuérdense que bueno, se va haciendo uno experto en el asunto. Se habla, saludan desde Costa Rica. Ay, les mando un saludo. Desde Orizaba, Veracruz. Ay, qué bonito. Desde Puebla, desde Ciudad Juárez, desde Chile, desde Pachuca Hidalgo. Ay, qué padre. Pues les mandamos un abrazo, de verdad, desde cualquier lugar del mundo que nos estén viendo, o desde donde estén, ya saben que para eso estamos, y bueno, pues hoy, déjenme, porque tengo muchísimo, mucho trabajito, y pero voy a ir trabajando, y vamos a ir contestando, y vamos a ir platicando. ¿Sí? ¿Todo bien? Saludos, chef. La escuché en la clase de chef Yosima. Sí. Por cierto, una riquísima hamburguesa. Ah, estaban buenísimas, yo me comí un cuartito de hamburguesa, y estaba bien gorda, la hamburguesa. Muy. Muy deliciosa. Buenísima, buenísima, entonces, qué padre, para los que no sepan, pues, hay, hay este, cada quince días, cake and bake, les da un live por la mañana, el martes por la mañana, con el chef Yosimar, a veces yo lo acompaño, a veces estoy aquí de metiche, nada más, pero siempre echándole porras, ¿sale? Margarita nos dice, gracias por esta deliciosa clase, chef, nos dicen que está bien la transmisión, y empezamos con Rocío, que nos envía cincuenta estrellas. Bravo. Ya saben. Lleva dos semanas de racha. De racha, bueno, ya saben, chicos, que todas esas estrellas, quién pueda darlas, donarlas, o lo que sea, acuérdense que es para poder tener más equipo, para poder comprar más cositas, para tener cosas para que no les pueda seguir dando estas clases con más calidad y con más gusto, y siempre tengo gusto, pero si completamos ahí algunas estrellitas, acuérdense que siempre nos da oportunidad, a lo mejor de comprar un globo batidor más. Amiga, y nos envió setenta y cinco estrellas. Y G. Roche nos manda catorce estrellas. Bravo. 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 Gracias, Alex. Muchas gracias. Saludos, saludos. Sí. Y nuestra queridísima Liz nos envía cien estrellas. Bravo. Gracias, gracias, mi querida Ale. Bueno, pues entonces vamos a empezar porque tenemos un poquito de técnica que ver en este pastel vertical. Son esas modalidades que van saliendo o son pasteles que ya existían y de repente se ponen de moda, ¿sale? Les digo que ahora es como cuando, como con la ropa, ¿sí? Ahora, antes me acuerdo que era la, todo mundo de minifalda, todo mundo de pantalón de campana, todo mundo de esta marca, todo, no, ahora hay tantas cosas y todo está de moda que qué es lo que quieres para qué lo quieres y entonces vas a obtener precisamente el resultado. En este caso de pastel vertical, les voy a platicar un poco. ¿Algún comentario o algo? No. Nos saludan desde muchos lados del mundo. Ajá. Y Domínguez Aide nos dice, fui alumna de Cake and Bake, me da mucho gusto verla. Qué bueno, me da mucho, tanto gusto que mis alumnos de Cake and Bake, ahí las voy recuperando, o las que cuando anduve dando cursos por toda la república o por algunos lugares internacionales, me saluden, de verdad me da muchísimo gusto. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces les voy a comentar. ¿Qué es lo que tengo que hacer para hacer este pastel vertical? Lo que necesito es un pastel esponjoso, pero sobre todo elástico. Así que el día de hoy tengo que hacer un pastel chifón. Un chifón es precisamente el que utilizamos para hacer un niño envuelto. ¿Sale? Entonces acuérdense que hay pasteles de grasa, hay pasteles esponja y hay pasteles chifón. Este es uno de estos pasteles que necesito que voy a hacer dos, dos charolas, en este caso de treinta y cinco por cuarenta y cinco, si no me equivoco, ahorita saco bien la medida, para poder enrollar este pastel, porque así es como lo vamos a hacer, ¿va? No te pierdas ni un detallito. Voy a empezar por batir claras. ¿Dónde encuentro los ingredientes? Los ingredientes los van a encontrar después de live, despuesito de live, los vas a encontrar con la foto de cómo quedó el producto y ahí vienen los ingredientes. Para ver el procedimiento se regresan a ver este like, por eso es que les recomiendo que lo compartas, así va a quedar en tu muro y no vas a perder el procedimiento de este pastel, ¿ok? Bien, entonces voy a poner aquí claras, ya saben que ahorita se vicia un poquito el sonido en lo que estoy poniendo a batir, pero voy a tratar de separarme un poco para poder seguir platicando con ustedes. Claras con la mitad del azúcar y yemas con la mitad del azúcar, ¿ok? Entonces ponemos y vamos a batir hasta espumar, ¿ok? ¡Vámonos! Mientras de que se bate, voy a germir la harina con el polvo para hornear tres veces, ¿ok? ¡Vámonos! Una, 15 centímetros, vamos con otro, dos, 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 y uno más, tres. Muy bien. Aquí me espero hasta que espume muy, 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 muy bien. Tengo la mantequilla derretida y la vainilla. Ya está a toda velocidad, a toda velocidad. Muy bien. ¿Vieron? ¿Qué hermosura? Está perfectamente misclaras con la mitad del azúcar del total de la receta. Miren qué bonitas. Ajá. Y aquí las vamos a poner. Miren, están muy firmes, pero están suaves. Chef, ¿es el mismo procedimiento semibatidoras de las sencillitas? El mismito nada más, te vas a llevar muchísimo más tiempo batiendo. Téngale paciencia, cuando tienes una batidora manual o una o una batidora de mano, ¿sí? O sea, a lo mejor una batidora de pedestal chiquita o una de mano, hay que tener mucha paciencia al estar batiendo, porque nos va a llevar mucho más tiempo. El tiempo tiene que ser el mismo. En este mismo tazón, ahora voy a poner las yemas con la otra mitad del azúcar. ¿Sí? Y sigo batiendo. Chef, va a ir Vidalgo, nos envió setenta y bravo. Gracias, gracias, gracias. Muy bien. Entonces. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Ahí están, a que blanqueen. Ok. Entonces las tenemos ya, miren, que sea un punto de letra, se acuerdan que ya hemos sabido cuál es el punto de letra que se marque y tarde por lo menos 5 segundos en desaparecerse de la superficie de mi huevo blanqueado, ¿ok? Bien, entonces ahora voy a unirlo con mis claras, claras con la mitad del azúcar, yemas con la otra mitad del azúcar, ¿todo bien? Todo bien, chica, dice María Estela, me encanta la técnica y profesionalismo con que da sus tutoriales, chica, gracias. Muchas, muchas gracias. Y si se puede hacer a mano. Ah, sí, nada más échale. O con batidada de mano. Sí, nada más, fíjense que yo aprendí precisamente a hacer merengue a mano con un tenedor, así me enseñó mi bisabuela, ella fue la que me introdujo esto de la cocina, y ella me hacía batir el merengue a mano con un tenedor, precisamente. Yo estaría chiquita, tendría unos 6 años, y así nos hacía batirlo, así que sí se puede, y luego ya que vendan unos 5 o 6, ya se compraron una batidorcita, ¿eh? Bien, miren, entonces, ¿qué tengo aquí? Claras batidas a punto de turrón, yemas a punto de turrón, con azúcar, la cantidad del azúcar la dividí en claras y yemas, ¿ok? Ahora, vamos a hacer esto. Yo tengo aquí harina, y voy a dividirla en 3 partes, ¿ok? Entonces sería una parte. Los movimientos envolventes, aquí hay que tener mucha decisión, poco miedo, y hacerlo rápido, porque si no, la harina se me humedece y se me puede hacer grumos. Entonces estoy hasta abajo, ¿sí? Y ahí está, hasta abajo, ¿ven? Se acabó la harina ahí, voy por la segunda parte. ¿Qué puedo hacer si yo quiero hacerlo de chocolate? Le retiro una parte de harina, pueden ser 50 gramos de harina, y agregárselos de cocoa, ¿ok? Entonces, aquí, vamos así, con decisión, hasta abajo, de abajo hacia arriba, sin miedo, ajá, y procurando retirar toda la harina de las paredes para que no se me vayan a formar grumos, ¿ok? Si, si vemos, ahí está. Si la quiero hacer de limón, la quiero hacer de algún otro sabor, pues la puedo poner sabor a limón, o algún poquito de ralladura de limón, o almendra, ¿sí? Si se dan cuenta, prácticamente es un batido a base de huevo. Ajá, miren, ¿ya vieron qué bonito? Ahí está. Ok, esta pasta, ahora tengo aquí mantequilla derretida y la vainilla. Ahora, fíjense bien lo que voy a hacer. Agrego aquí de mi misma pasta, en otro recipiente aparte. ¿Qué pasa si yo lo pongo directamente aquí a mi mezcla? Lo que va a suceder es que te va a bajar la mezcla demasiado. Si así, haciéndolo de esta manera, se baja un poco, de la otra manera me quita muchísimo aire. Entonces, ahí está. Y lo uno. Se va a bajar un poquito, no se asusten, es normal, pero esta es la mejor técnica para que se baje lo menos posible. Chao, Veronica Emrich nos envió cincuenta y seis. Bravo, gracias, Vero, gracias. Y también hay varios que nos dicen, mi mamá también batía a mano el merengue. Y Saber nos dice, yo también hice merengue a mano. Ajá, claro. Que para que la salude. Ah, sí. Saludos a los que hacían merengue a mano. Muchos saludos. A ver, empresa. Sí. Ok, voy a dividir mi mezcla en dos. Esta charola es de treinta y cinco por cuarenta y cinco. Está engrasada, empapelada y vuelta, vuelta a engrasar. ¿Con qué se engrasó, chef? Porque se estaban preguntando. Se engrasó con desmoldador, chicos. Este desmoldador es una mezcla que ya nos venden en las tiendas de materias primas. O si no, se las acabo de compartir la receta de cómo se hace. Por ahí búsquenlo en Facebook, pero ya está en mi canal de YouTube. Así como tal, como desmoldador. Chao, nos pregunta Carolina. ¿Es como un niño envuelto? Es un niño envuelto. Gloria, no dice, son los mismos ingredientes del chiffon. Exactamente. Acuérdense que son recetas bases. Las recetas bases nos llevan precisamente a hacer preparaciones. Son las bases, son las técnicas. Sí, entonces ya sabemos que podemos hacer cosas con pasteles de grasa. Podemos hacer algunas otras cosas con pasteles esponja. Y podemos hacer algunas otras, muchas, con pastel chiffon. Chao, si le da sabor, nuez o almendra, ¿cómo iría o cómo lo ponen? Aquí, aquí se lo ponen. Aquí encima, por favor, en trocitos, se lo ponen ya que lo tengan listo en su charola, para que no me baje la mezcla. Entonces aquí, prácticamente polvito por encima. Chao, en esta receta pregunta, Teres, si en vez de cocoa se puede poner chocolate semiamargo. Para cambiarlo a chocolate. Sí se puede, nada más que tendrías que ponerlo con la mantequilla, a derretirlo ahí y ya se lo unes. Cintia nos dice, chef, desde que la veo me he animado a elaborar mis recetas, muchas gracias. Qué bueno, qué padre ser inspiración, muchas gracias, al contrario, quiere decir que, dicen ustedes, está fácil. Ok, aquí, me voy al horno, ciento ochenta grados centígrados, ¿sí? Aquí, con mucho cuidadito. Acuérdense que yo pongo doble charola porque de repente mi horno se me aloca y me hace travesuras. Sí, decía Liz, ¿son tres charolas? Sí, no, son dos, pero yo les pongo dos y por primera vez nos ven, este horno de repente está súper bien y de repente se sube la flama y me da mucho miedo que me vaya a quemar. Entonces lo que hago es poner doble charola o doble molde, entonces se me protege mucho. Chao, Patricia nos pregunta si este rollo, este pan sirve para hacer rollo de nieve. Así es, así es, ahí sí les recomiendo mucho, miren, tenemos los cursos de una sola clase de cake and bake, ahí hemos hecho pasteles de nieve y ahí está precisamente cómo pusimos la placa de nieve y cómo la podemos enrollar. Les vuelvo a comentar, chicos, si yo conozco la técnica del pastel que estoy elaborando y para qué va a ser. Yo siempre les comento y de verdad que hay mil preguntas cuando me dicen, chef, ¿por qué mi pastel se me baja? Y ya saben que mi respuesta inmediata es con qué receta. ¿Por qué? Porque no, no, no es que me digan mi pastel de chocolate o el pastel que elaboro de chocolate o les pregunto. Es de mis recetas, ¿qué receta es? Para ayudarles a solucionar el problema, porque si no, yo no sé si es un pastel de grasa, si es un pastel ángel, si es un pastel chifón, que de ahí, de esa base, salen todos los pasteles que pueda haber. Como de una gelatina, sale una mousse, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué temperatura del horno? Al ciento ochenta grados centígrados, trescientos cincuenta y seis Fahrenheit, por aproximadamente quince minutos. Muy bien, voy llegando tarde, dices, ver el video desde el inicio. Sí, por favor. Se queda guardado, ¿verdad? Sí, se queda guardado ahí en mi Facebook, y ya saben que dentro de una o dos semanas lo pasamos a YouTube. Si acaso estás llegando, ya sabes si hay preguntas, si no te la respondemos es porque a lo mejor ya se estuvo preguntando muchísimo eso, pero ya saben, vuelvan a ver el video, compártanlo, y a la hora de que lo compartan, les queda en su muro y así no se les pierde. ¿Sale? ¿Más preguntas? ¿No? No. Ok, voy a volver a repetir ahorita, y ya me voy a ir a hacer el betún mientras de que salen mis chifones, ¿sí? Ok, ¿qué sucede si, cómo empiezo a hacerlo? Tengo huevos, tengo claras y tengo yemas. De la cantidad total de mi azúcar, la voy a dividir en dos. Empiezo batiendo siempre, yo prefiero las claras, a que se espumen y se esponjen muy bien. Por otro lado, están mis yemas, y luego también las bato, y a que se haga un punto de letra. Ya que se hizo punto de letra, entonces ahora las uno, las dos mezclas, ¿ok? Y enseguida voy a cernir harina con el polvo para hornear, y por lo menos tres veces, y luego se lo voy a poner a mi mezcla de huevo, 15 centímetros de altura, lo dejo caer, y con movimientos envolventes, con mucha decisión, sin miedo, desde abajo hasta arriba. Tres. Conoce perfectamente de esa situación. Y eso es, hay pastas que se pueden hacer batidos viejos y hay pastas que no se pueden hacer batidos viejos. Entonces, ¿a qué me refiero? Un batido viejo es todo, digo, un batido, por ejemplo, que tiene claras batidas a punto de turrón o espumado con claras y yemas. Además, no se puede dejar reposar porque pierde aire. Es como el jabón. Hagan de cuenta que yo tengo espuma. Si lo dejo reposar, se va a hacer un agua aquí abajo. Eso nos va a suceder si yo dejara una charola así y meter al horno. Entonces, ¿qué te recomiendo? Que hagas la mitad de la receta y luego la otra mitad de la receta cuando haya salido de tu horno, tú, tú, este, ya tu, tu plancha hecha. No lleva polvo para hornear, ¿verdad? Este sí. Sí, sí lleva polvo para hornear. Sí, sí lleva polvo para hornear. No lleva bicarbonato. Acuérdense que hay ciertos pasteles que ya les he enseñado que llevan bicarbonato cuando son muy pesados o tienen fruta o tienen un producto muy pesado y nos ayuda a distender. Sí, pero en este caso solamente lleva polvo para hornear. ¿Puedo batir las yemas en el mismo batazón donde batí las claras? Sí, las yemas sí. Las yemas sí, no al revés. No vayas a batir las yemas primero y luego las claras. En el mismo batazón como yo lo hice, o sea, bates las claras, quitar las claras de ahí y ahí mismo puedes batir las yemas y con el mismo globo también. Le agradecen mucho por compartir sus conocimientos, chef, y también nos dicen compartido. Muy bien, sigan compartiendo, ya saben, mientras más compartan. Ya nos faltan bien poquititos para llegar al medio millón, así que ayúdenme a compartir porque ya quiero, a ver si las madres ya podemos estar en medio millón, ¿no? Nos faltan tres mil y tantas personas. Ay, que no las completemos en un ratito. Ajá, bueno. Y nos dicen, ¿tienen dudas sobre la doble charola? Ah, sí, aquí tengo yo doble charola. Yo tengo doble charola porque mi horno tiende a calentar de repente, se me aloca y ¡pum! sube la temperatura sin avisarme. Entonces, prefiero poner doble charola por si acaso sube mucho la temperatura, no me vaya a quemar mi, este, ¿sí? Sí, lleva polvo para hornear y los ingredientes los podemos encontrar. Después del live, la siguiente publicación, ya sea en Facebook o también en Instagram, subo los ingredientes de cómo nos quedó nuestro pastel y así inmediatamente está la foto y los ingredientes. ¿Me pasan los ingredientes? Y Tapia J.G. nos da un día cien estrellas. ¡Bravo! Debe tener como treinta semanas en rancha. Sí, ya sé, más o menos. Bueno, voy a ir preparando mi relleno y mi betún que es un, propiamente, no, este no, bueno, sí, déjamelo aquí, pero necesita... No, 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 sí, yo tengo pasta, el del ganache. ¿Este es el del ganache? Tengo apárquica. Pues, ¿y luego este qué es? No. La mantequilla. No, pero nada más mantequilla y el limón. Ok, entonces... Y me das el que tengo y el jugo de limón y la ralladura, por favor, hija. ¿Sale? Gracias. Gracias, hija. Es usted una gran campeona, chévere, me dice Isabel. No me contestó si esta receta sirve para el niño envuelto. Sí, claro. De hecho, es la típica del niño envuelto. Ajá, es la típica del niño envuelto. Ahí nosotros, ya después cuando ustedes tomen el diplomado, en el diplomado hacemos todas las técnicas del niño envuelto y además hacemos otra que va con impresión, que sale así como cebra y como animalitos y letras y todo eso. Este chifón, vuelvo a lo mismo. Son recetas básicas, son técnicas. Entonces, de aquí salen todas las demás pasteles que puedan ustedes aprender. ¿Sale? Nos saludan desde Panamá, chévere. Ay, qué bonito. Les mando un saludo a Panamá. Oigan, aquí estoy utilizando limón eureka. Ya vieron qué cosa tan hermosa, qué rico. Ajá, bueno. Entonces, voy a hacer una crema de mantequilla. Voy a empezar a batir. Esto me lo diste completo, ¿verdad, Lore? Y te lo pedí por mitad, ¿verdad? Ajá. Yo te lo pedí por mitad. ¿Son 500? Sí. ¿500 de azúcar aquí? Ok. ¿Y 125? No, creo que me lo diste completo. Es que ya tengo la mitad hecho. Ajá. Ok. Entonces, déjamela, déjamela, déjamela aquí. Yo lo divido. Este, vamos ahora a... Si es que ya tengo la mitad hecha. Y ahorita que ya tengo la mitad hecha, este... Para no hacer tanto, porque si no me va a sobrar muchísimo. ¿Qué? Pusiste dos kilos de... Ah, ok. Entonces, voy aquí. Entonces, me voy... Voy a usar solamente la mitad. Ajá. Aquí. Ok. Espérame. ¿Qué? ¿Qué? Es que no te entendí. Es un kilo de mantequilla. Ah, no. Está escrito. Ahí está yo. A ver, espérenme un segundo. Me van ahorita a dividir las cosas. ¿Me pongo media? Sí, por favor. Dame 125 aquí nada más, por favor. Y dos... Y 500 allá. Ok. Entonces, ahora, fíjense bien. Aquí voy a revisar cómo van mis chifones. Ahí van muy bien. ¿Qué necesito hacer ahorita? Necesito que mis chifones estén doraditos. Ya que una vez están doraditos, voy a retirarlos del horno. Y voy a esperar a que enfríen un poquito. Ya enfriando un poco, entonces empiezo por poner mi crema de mantequilla y entonces empieza la parte de... Ajá, gracias. ¿Qué dicen? Fabi Dávalos dice... ¡Oh, no! ¡Ojos láser! ¿Ojos láser? ¿Por qué ojos láser? Ah, claro. Sí, Fabiolita, ya sabes, ¿no? Pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo peor del asunto? Que fue mi culpa. Fue mi culpa. ¿Sí? Ajá. Eh, no, déjame aquí. Ese sí, no tengo por qué. Entonces, ahorita me van a dar el azúcar, fue mi culpa. Lo que pasa es que ya saben que yo les tengo cosas adelantadas. Entonces, hay veces de que aquí yo nada más con ustedes hago la mitad de la receta, porque si no, este, pues sería muchísimo de repente si ya tengo todo, ¿ok? ¿Cuando es chifón podemos abrir el horno? Cuando es chifón y cuando es cualquier pastel podemos abrir el horno. Yo lo abro normalmente, nada más tengo mucho cuidado de no golpear. O no dejar mucho tiempo abierto para que no pierda el calor. Y entonces, así esté perfecto. ¿Sale? Bueno, entonces voy a empezar por batir mantequilla. Y ahora vamos a ir agregando azúcar glas y el jugo de limón. Si me hace falta un poco de cremosidad, yo le voy a poner aquí. Leche evaporada. Aquí estamos. Entonces, vamos batiendo. La mantequilla está muy suave. ¿Vieron que está muy suavecita? Ya está. Bien, ya me empiezo a oler mi chifón, ¿eh? Aquí voy a poner jugo de limón. Para que se me vaya haciendo una cremita de limón muy suave. Yo estoy aquí haciendo crema de limón que puede servirles para muchas preparaciones, ¿ok? Bien, seguimos. Vamos aquí. Y vamos a poner jugo de limón. Seguimos batiendo. ¿Qué mantequilla usaste? Yo utilizo mantequilla eugenia. Me gusta mucho utilizar mantequilla eugenia. Ajá. Bien. Pongo más. Oigan, tengo por ahí una preocupación. La próxima semana es 10 de mayo. ¿O sí van a estar por ahí o no? ¿O qué hacemos? ¿O qué hacemos? ¿Nos vamos de parranda todos o qué? ¿O sí van a estar? Si están, yo estoy. Pero no me van a dejar solita, ¿eh? ¿Es leche evaporada o condensada? Evaporada. Aquí. ¿Hasta ahorita llevan mantequilla y azúcar glas solamente? Y jugo de limón. Fíjense bien. Aquí posiblemente no vaya a necesitar más que un chorrito de leche evaporada. Para hacerlo más cremoso. Vean qué bonita queda. A ver si me... Vean qué súper bonita, súper esponjadita. ¿Vieron? Qué bonito. Ajá. Ahí está. Ajá. Ajá. Ah, ya vieron qué padre, Loris. Bien. Entonces. Y voy a poner la raya dura de limón. Bien. Entonces. Nos vamos de paseo, dicen. Vámonos de paseo. Que descanse, Che. Que la lleven a festejar. No, al 10 de mayo. Jesús, María y José. Vamos, vamos a hacer algo especial ese día. Vamos a hacer algo muy especial. Bien. Vean qué bonito queda mi crema de limón. Vean qué esponjadita, qué bonita nos quedó. Miren. Vean qué bonita. ¿Se puede hacer de otro sabor, Che? Se puede hacer de otro sabor. La puedes poner pura crema, perdón, pura leche, para que te quede sabor mantequilla. Le puedes poner sabor naranja, le puedes poner sabor almendra. Miren qué bonita. Abuela Tzuki nos envió 75. ¡Bravo! ¿Qué va a hacer? ¿A falta de Alex? Hagamos fiesta, Che. Somos madres y de las meras, meras. Así vamos a estar, Che. Bueno, muy bien. Vamos a hacer algo especial. Ok. Fíjense bien ahora. Muy bien. Voy a ir ahora. Aquí ahora sí que tenemos que actuar todo este asunto. Vamos aquí a revisar. Vamos a ver cómo está. ¿Qué tengo que ver en mi chifón? Primero, que se despegue, así, de las orillas. Ahí está. Un poquito más. Dos minutitos más. Chef, en vez de limón se le puede poner naranja. Se le puede poner naranja y ralladura de naranja, le pueden poner esencia de almendra, le pueden poner esencia de vainilla, esencia de fresa, de lo que ustedes quieran. De hecho, le pueden poner color también si quieren y nos queda súper bien. Laura Chef nos dice que a ella se le corta cuando pone el jugo de limón, ¿qué por qué será? A ver, si te fijaste ahorita, más bien ahí lo que traes es una, te está haciendo falta cantidad de algo. Posiblemente te estás pasando de jugo de limón, entonces lo que tienes es un exceso de líquido. Entonces ahí puedes balancear poniendo unas cucharadas extras de mantequilla y unas cucharadas extras de azúcar, porque no tiene razón de cortarse, ¿sí? A menos de que fuera, de que fuera, aquí es una grasa, no es leche en sí, entonces lo que te, lo que te está sobrando es humedad, entonces lo podemos balancear. Y si no encontramos limón eureka, podemos poner verde normalidad. De normalidad, sí, ya ven, ya saben que yo soy bien nice, entonces de repente me da por hacer cosas. Ajá, muy bien. Bueno, entonces, ahora, fíjense bien, para hacer este, este rollo, ahorita lo, lo vamos a entender que tenemos que cortar tiras. Ajá, entonces para cortar estas tiras, ahorita me pasas un papel estrella de ahí arriba, por favor. Char, nos pregunta Ale si sí le sirve esta crema con tanto calor y humedad, ahí donde vive. Este, Ale, vas a ponerle mitad margarina, por favor, y mitad mantequilla o pura margarina, ¿sí? Ajá, ok, entonces miren, aquí tengo ya, vean, ajá, mi primer rollo o mi primer chifón. Tómese el día, se lo merece, para el próximo martes puntuales, y otros dicen si están, y otros aquí voy a estar. Vamos a hacer algo especial. Dios mío, ¿no, cómo adoraría? Sí, gracias. Ajá, y si quieres el pliego completo, Lore. Vamos a hacer algo especial. Platica, ¿qué hiciste para el video del sábado? Ah, oigan, déjenme, les digo que el sábado tenemos una sorpresa. Hice competir a mis hijos. Déjenme decirles que Armando y Fernanda han decorado y han trabajado conmigo, pues, toda mi vida, desde que, desde que nacieron. Bueno, miren, voy a, voy a sacar este, ajá, sí, sí. Entonces, para el sábado, esperen que tuvimos aquí un, un round, un mano a mano, estuvo divertidísimo. ¿Quién creen que ganó? Armando o Fernanda? ¿Quién? ¿Quién? Eso es muy complicado esa respuesta. Esa respuesta, hagan sus apuestas, ajá, ok, miren, vean qué esponjadito, vean qué lindo está, ajá, ¿sí? Entonces, chef, ¿esta crema puede ser para cualquier pastel? Para cualquier pastel, ajá, ok. Entonces, aquí, a traer este para acá, para que se enfríe también un poquito. Bien, si quieres, sí, pásame la otra mitad que tenemos ahí, por, ajá. ¿Qué dicen? ¿Que Armando o qué? Si quieres la otra mitad. El pedacito que me dice. Marce nos dice, la primera vez que la veo, no sé en la repostería, pero ya me emocioné. La crema se puede hacer de café. Sí, se puede hacer de café, le pones café disuelto, voy a pasar esto por acá, un poquito. Sí, ven que, qué, qué padre se, se. No sé, pero yo hasta ahorita a Anne BZ le mando salud. Gracias. ¿Qué dijo? ¿Que Armando va a ganar? Es la única. Ah, y Diana Arroyo también, muy bien. Bueno, ok. Ahí hay varios. ¿Sí, ya? Bien. Ok, fíjense bien entonces ahora. ¿Qué tengo que hacer? Aquí voy a cortar las orillas. Y voy a cortar orillas. Ahí está. Sí, ahí está. Bien. Y ahora, fíjense bien. Igual aquí corto orilla y cortamos orillas. Ok. Ahora, como yo voy a utilizar un aro o un molde, ahora sí que, ¿qué quieren ustedes? Digo, yo prefiero utilizar un aro. Pero si no tienen un aro, ustedes pueden utilizar un molde. Ajá. Bien. Entonces, también, con un acetato. Si ustedes, tener de estos acetatos no es tan fácil, pero pueden ustedes comprar uno en la papelería y cortarlo a la altura o del grueso que ustedes quieran. Entonces, aquí yo más o menos voy a ver. Está muy reñido, Chef. Está muy reñido. Dicen que quién, que quién. Los dos, Armando, Fernando. No se pierdan el miércoles. No se pierdan, digo, el sábado. Ahí va a estar. Tengo más paz, yo, eh. El mano a mano. Chef, ¿se puede hacer con margarina o mantequilla? Sí, sí se puede hacer. Sí, claro. Pero dicen eso porque, ¿qué? Porque tienes un esposo, Chef. ¿Por qué? Ah, porque tú tienes un esposo, Chef. Un esposo para decorar al Chef para que vean cómo decorar el chef. Sí, sí, de decorar el Chef. ¿Cómo no? Es repostero. ¿Decora mejor la esposa que el Chef? Saludos desde Buenos Aires, Chef. Ay, saludos. Entonces, tengo aquí. Chef, la masa, hablando del pan, ¿se puede hacer en mantequilla o margarina? Sí. No hay problema. Sí, sí, no hay problema. No cambia. No cambia. Pero nada. ¿Sí? Ok. Ahora, aquí tengo mis... Leticia dice que la va a seguir porque le encantó su actitud para enseñar, Chef. Qué bueno que te gustó, Leti. La verdad es que lo hago con muchísimo cariño y de verdad, pues es mi misión de vida y es mi pasión. ¿Qué les puedo decir? Amo, amo mi trabajo. Pero aceptate donde lo pudiera conseguir, Chef. Ay, ¿dónde quedó? Aquí. Este, mira, normalmente si no encuentran este que te lo venden en tienda, de especiales para repostería, lo puedes encontrar en una papelería, te van a vender como una hoja. Como tamaño carta. Sí, como tamaño carta y de ahí lo cortas, ¿sí? Y nos preguntan si en Mercado Libre yo creo que sí. Sí. Como rollo de acetato para repostería, así. Ajá. Aquí este está muy, muy, muy catrincísimo. Bien. Los chunches diría. Los chunches. Ok. Fíjense bien lo que tengo que hacer aquí. Yo lo que tengo que hacer es empezar a enrollar. Esta traya está un poquito caliente, voy a empezar por este lado. ¿Sí? Aquí está. Y aquí está. Tengo tiras. Aquí está, esta cantidad me va a ser, me va a dar perfectamente para un molde de 16 o me va a dar para un aro de 16. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que, lo que voy a hacer? Yo voy a cortar, voy a tener aquí, sin complicarlos mucho, ¿eh? Si no tengo este acetato, ya les dije que podemos hacer cualquier, con, con los de la papelería. Bueno, ¿cómo se pueden hacer o utilizar los recortes de las orillas? Este, los puedes hacer en vasitos, ¿sí? En, 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 en copas. Vas poniendo pedacitos y vas poniendo del mismo, del mismo betuñas. Preguntaban si se puede remojar, humedecer el pan. Sí, se puede humedecer nada más. A ver, pero, en esta técnica no les recomiendo que me la vayan a humedecer. De hecho, es un pastel, es un panecito no seco, ¿eh? Para nada. No está seco para nada. ¿Me prestas el otro que está más, más redondito? Sí, aquí. Ok. Fíjense bien. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a empezar, si quieres pásame aquel betún, hijo. ¿De cuántos centímetros será, chef? ¿Diez? Este más o menos. Ahí ya en Betún, por favor. Sí, de diez. Te doy esto, Lorenita, y ya lo guardamos. No, guarda. Ok. Entonces, aquí ya tengo betún, un poquito más suave. Y entonces, vamos a poner aquí. Susi, nos pregunta si el azatato que utilizas horneable. No, no, porque no voy a hornear. Ok. Entonces, fíjense bien. Voy a empezar con mi primera. Le puedo poner suficiente. Ahorita yo me voy a ir un poco conservadora, porque todavía está un poco caliente mi rollo. ¿Sí? Entonces, fíjense bien. Diez centímetros, ya dijo. Voy a empezar aquí y voy a empezar a enrollar. Ahí está. ¿Sí? Ajá. Ok. ¿Bien? Ok. ¡Oh! Se ve muy esponjoso. Es muy esponjoso, ¿eh? Muy, muy esponjoso. Entonces, aquí vamos a empezar a jugar como en la escuelita. ¿Para trabajarlo recién salido? ¿Puede ser? Sí. O se debe de dejar enfriar. Espérense enfriar. Acuérdense que yo estoy aquí sobre tiempo, pero ustedes déjenlo enfriar, por favor. Ok. Tengo aquí. Ajá. Bien. Ahora me voy a ir a mi siguiente parte. Lo voy a sacar hacia acá. Ajá. Ahí está. ¿Sí? Voy ahí. Miren. Ya está aquí y está acá. ¡Oh! ¡Oh! Bien. Y ahora, hoy con la siguiente parte. Liz dice, ¡qué pegriloso! ¡Qué pegriloso, Lizecita! Ya sabes. Parece chocorro, nos dice Ani. Sí. Entonces, no, la verdad es que esta técnica está padrísima, pero sí está un poquito pegriloso. Me encanta la técnica. Y Tatis dice, yo ese pastel lo conocía como pastel de lujo. ¡Ándele! ¡Oh! 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 Ok. Fíjense bien aquí. Si yo tengo esta parte, yo prefiero cortar aquí para que me embone bien con el otro. Ajá. La mano se le anda conmigo. En vez de decorar, come. Sí. Aquí el hijo. Aquí. Voy con la otra parte. Y aquí, ajá. Voy acá. Y fíjense bien. Tengo que apretarlo. Bien apretadito. Ajá. Ven cómo estoy jugando con el panecito. Y aquí, si lo vieron, lo acabo de sacar. Ajá. Se pudiera... Perdóneme, chile. ¿Se pudiera hacer con un relleno de dulce de leche? Sí. Nada más, miren. Hay algo que tengo que cuidar mucho. Que el dulce de leche esté muy, muy consistente. Porque lo que necesito es que esto pegue bien. Porque si no, a la hora de cortar, se me puede desmoronar. Ajá. O deshacer. Ok. Una vez que tengo esto, fíjense bien. Voy a tomar mi acetato y lo voy a apretar. Ajá. Voy a tomar mi pastel y me lo voy a traer para acá. Ahí está. ¿Sí? Y ahora, a refrigerar. Sí. Esto sí, lo tengo que refrigerar un buen rato. ¿No se rompe al apretarlo? No. Miren, es que es un panecito, miren, bien dócil. Ajá, miren. ¿Ya vieron? No me lo dejen hornear demasiado. Tiene que estar muy suavecito. Tiene que estar... Yo lo conozco como brazo de gitano acá en El Salvador, nos dice Angelita. Sí, cuando es así, ajá, es el brazo de gitano o como pionono también. Ajá. ¿Ya se le podría poner fruta en almíbar? Sí, nada más, miren. Ya saben que yo les doy todo... Todo se puede. Nada más vamos a vivir la consecuencia, ¿sí? Este pastel, necesitan primero conocerlo muy bien en su forma normal y natural para que en un momento dado no se les vaya a desbaratar, sobre todo a la hora de partir. Ajá. ¿Sí? ¿Me va a pasar el que tengo en el... en el refrigerador? ¿Preguntas? Chef, sí, nos pregunta Heidi, ¿es pan esponja? No, este es chiffon. En la esponja, acuérdense que batimos el huevo completo con azúcar y en este batimos ya claras y yemas por separado. Ya ve, Chef, es usted una gran artista súper sofisticada. Regresamos a los pasteles extremos. Extremos, ¿se acuerdan? Esto sí es extremo. No, pero ustedes lo pueden hacer, ustedes me han seguido tanto tiempo, ustedes ya vayanse y vean todos mis lives y de verdad los invito a que tomen un diplomado conmigo. Quien ha tomado un diplomado, tienes un montón de técnicas y un montón de ideas. Sí, sí, tómenlo de verdad. ¿Sale? Bueno. ¿Cuánto tiene de ancho el aceptato, Chef? De ancho, debe de tener unos 12 centímetros, más o menos. ¿No queda seco el pan? No, para nada, vieran que es un pan bien suavecito porque tiene mucha humedad. ¿Y por cuánto tiempo se refrigera? Miren, yo les recomiendo que por lo menos unas 2, 3 horas, ¿sí? Y le ponemos betuncito aquí encima, ¿sí? Le vamos a poner aquí porque eso me va a ayudar también. Anitta dice, me quiero comer los pedacitos. Sí, Armando ya se nos acabó. Si eras aquí Armando ya se los comió todos. Ya se los comió todos. Entonces voy a... No, no me quedan unos cuantos. Aquí vamos a poner aquí encima para que me ayude a pegar y a la hora de desmoldar no se me vaya a deshacer. ¿Se cubre con papel film para refrigerarlo? No, no es necesario. Digo, si lo vas a dejar mucho tiempo y en tu refrigerador hay muchos olores y mucha cosa de esas, sí, pero no es necesario. ¿Se puede hacer este bizcocho, bueno, esta receta como brazo de gitano, verdad? Sí, claro. ¿Se puede usar? Así es. Entonces, este se va a ir al refri. Armando, por favor. ¿Dijo? Sí. Y ya tenemos este otro que ya saben que yo tengo que adelantar cosas y ahora ya me ganó el tiempo y ya quiero correr. ¿Me pasan el ganache, por favor? Oigan, déjenme y les digo que tenemos mañana. El chef Yosimar va a dar desayunos para mamá. Está padrísimo y súper divertido esa clase. Vamos a hacer English Muffins, vamos a hacer huevos benedictinos, un jugo cítrico. Un toast de salmón y un cappuccino express. Y el jueves yo voy a dar alfajores. Alfajores. Qué cosa tan hermosa. Aquí está mi acetato y tenemos la magia. Me encanta hacer estas cosas, me divierte mucho con ustedes. Bueno, voy a ir haciendo un ganache, ahorita voy a embetunar, pero voy a ir haciendo un ganache donde voy a calentar la crema y aquí tengo chocolate blanco. Chef, ¿qué hacen con los pasteles que hay aquí? Ay, Dios mío. Y nos dicen comerlos con un café. Ajá, exactamente. Así lo hacemos, con café al día siguiente en la mañana. Sí, sí lo hacemos. Sí, así es. Bueno, entonces aquí de mi betún voy a ir cubriendo. ¿Quieres darse giratoria? Sí, por favor. Voy a ir cubriendo con mi betún. No voy a, ya saben que no me pongo muy exigente a la hora de, de, allá está, allá está. Allá donde está el globo. Ah, allá arriba, sí. Sí. Este, ¿por qué? Pues ahora las, las decoraciones son un poco rústicas, para que no digan, es que no me quedó igual a la del chef. Sí, así de fácil. Chef, ¿cuánto dura este pastel en refrigeración? Eh, miren, normalmente acuérdense que yo no recomiendo más de tres días. Ojalá se acabe antes, ¿verdad? Que se lo coman. Chef, si no contáramos con el acetato, ¿cómo pudiéramos? Con algún plástico, con algún papel, eh, aluminio también nos sirve. Ajá. Nada más engrácianlo un poquito. Aquí voy a poner el chocolate, bueno, la crema en el chocolate. ¿Sí? Para, aquí voy a hacer una ganache. Ajá, ahorita que sé. Ok, y voy aquí poniendo, entonces, oigan, entonces dejen y les digo. Les recuerdo que mañana el chef Yosimar tiene desayunos para mamá. Yo el jueves tengo alfajores. Ajá. Estamos por iniciar diplomado básico y diplomado avanzado. Quien haya tomado ya el básico, los espero en el avanzado. Ajá. Y también, no se pierdan, el sábado, el concurso de Armando y Fernanda. Dicen, ¿quién ganó la reta? Vamos a ver. ¿Se puede hacer con chocolate oscuro el ganache, chef? Sí, claro. ¿Y qué crema utilizó para el ganache? La crema, la crema para batir, la crema versátil que uso para batir. Yuli Avalon nos dice, chef, yo sufrí mucho en el diplomado con el embetunado. Mi querida Yuli, te mando un beso. Ya nos tenemos que tomar unos tintos, ¿eh? Ya quedé con mi comadre Roxana que nos vamos a ir, ¿eh? Así que pronto nos veremos. Yo también tengo que tener una cita con ella. También. Ah, ajá. Fabi, yo avanzado. Sí, Fabi. Lunes en la mañana vamos a iniciar la postería avanzada. Ya estamos por iniciar. ¿Qué marca el chocolate recomienda, chef? Mira, a mí últimamente utilizo mucho cicao, pero ya saben que puede ser cicao, puede ser turín, puede ser lín, puede ser ahora sí que el que ustedes encuentren, ¿sale? Saludos, chef, y gracias por compartirnos sus secretitos. Ya saben que es un placer, y esto no, no lo acabamos nunca, ¿eh? Esto, así tomen diplomados, tomen nada más live, tomen nunca, vamos a acabar. ¿Qué cosa del diplomado básico? Julia, miren, nos pueden ayudar a escribir, ahorita yo rápidamente les comento, al 33 39 56 05 54, es el WhatsApp, 33 39 56 05 54. Son tres meses, son 12 clases, que el básico y el avanzado lo imparte la chef Sonia, precisamente son grupos no más grandes de 30 personas, y siempre estamos al pendiente para contestar todas sus dudas durante la clase, y en un grupo de WhatsApp para poder ayudarles. Y el de panadería rústica, es a finales de mayo, Ale, 30 de mayo. Miren, aquí tengo mi ganache, voy ahorita a cuidar que se derrita muy bien el chocolate. O sea, ¿dónde se puede ver el video de las hamburguesas? Ah, en la página de Cake and Bake, por favor, ahí los hizo el chef Yosimar en la mañana, y le quedaron deliciosas. ¿No puedes abrir esto, por favor? Arce, ¿puedo tomar otra vez el avanzado? Sí, Arce, claro que sí. Creo que Socorrito también lo tomó dos veces. Sí. Sí, tiene algunas técnicas que a veces vale la pena volverlas a ver, claro que sí, Arce, me encantaría tenerte de nuevo, hace rato que no te veo en clase, clase, clase conmigo. Pero, bueno, estás en la de los jueves siempre, pero, va. ¿Qué marca de batidora nos sugiere? Mira, a mí KitchenAid me encanta, pero hay otra también, este, Hamilton Beach, que sale bastante bueno. Miren, aquí tengo color, sí, color en gel, que lo voy a poner aquí. Ahora sí que me quedó muy rosota, dijeron. Este, miren mi ganache, nada más, por favor, que no esté caliente. El chocolate que es para cobertura, ¿me sirve, chef? Sí, 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 sí te sirve. Nada más que se te va a poner duro, y el ganache no se pone duro. Ajá, sí. El diplomado para principiantes, repostería básica, pasamos el 3 de junio. 3 de junio, chicos. Ok, entonces aquí no voy a complicarme mucho en un drip o algo, nada más voy a dejarlo caer un poquito. Chef, si no tengo crema, ¿puedo hacer el ganache con aceite? No, 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 no. No el ganache siempre es una misma cantidad de crema por una misma cantidad de chocolate. Sí, sí, sí las mandamos reconocimiento y diploma firmado por la chef, por, eh, hablado por Cake & Bake, y por la chef, Sonia Cruz, precisamente, de los cursos. Ahí. Vamos ahí. Ahorita, como les digo, son decoraciones súper sencillas. Ya luego, si quieren aprender a hacer drip, que es súper, súper perfecto, esta, ajá, ahí está, ¿verdad? Bien. Ajá. Y, bueno, pues, tenemos aquí unas florecitas que podemos ponerle muy lindas. Ajá. Lizzy, te toca a ti el avanzado. Dice, yo también para hacer mi certificación. Sí, sí, ajá. Pueden, acuérdense que pueden obtener una certificación en línea también. Veintitrés de mayo empezamos el avanzado. Tenemos muchísimo para ustedes. También pueden ingresar a triple W punto Cake and Bake punto com punto MX y ahí tenemos toda nuestra oferta. Cuando inicia, sus costos, y ahí también nos pueden preguntar. Todo es en línea. A mí me encanta porque me voy adentro de sus cocinas con ustedes, ¿sí? Y ahí me voy, ahí estoy con ustedes en sus cocinas, revisando en su horno, revisando lo que van haciendo. Ajá. Che, ¿puedo hacer el bizcocho y congelarlo después de decorarlo con el ganache? No, no me encantaría, pero trátalo, puede ser que te quede bien, pero no me encantaría porque te va a perder un poco de la, de la textura que debe de tener. Ajá. ¿No suelta algo? Creo que no. No, todo bien, hojitas, unas hojitas, algunas hojitas. Tapia Rota que nos dice, yo quisiera tomar todos los diplomados, pero por falta de tiempo no puedo, pero pronto si les quiero los tomaré. Acuérdense que las clases se quedan también grabadas y les mandamos los videos, entonces si no pueden tomar una, dos, o tenemos a veces alumnos que no toman ninguna clase en vivo, pero al mandarles las grabaciones lo aprovechan y están en los grupos de WhatsApp en donde estamos, Tacha Sonia, estoy yo, está Daisy, está Nancy, estamos al pendiente de ustedes. Los grupos de WhatsApp, déjenme decirles que ningún grupo de todo lo que se ha hecho, ninguno, de todas las clases que hemos dado, las doscientas y tantas, y todo lo que hemos hecho, son, este, se han cerrado ningún grupo, todos están abiertos, así que si ya tomaste una clase conmigo, un curso con el chef, yo sin mar conmigo, el WhatsApp está abierto siempre. Se puede tomar la clase desde Estados Unidos. Sí, de Estados Unidos, desde Costa Rica, desde cualquier lugar del mundo, aquí las muchachas las van llevando muy, este, de la mano. Son flores comestibles, ¿no? Sí, sí. Ahí está. Quedó súper hermoso, chef. Bueno, es una opción que además les doy para este, este, diez de mayo, para regalar para mamá, al ratito le vamos a tomar una foto, lo vamos a cortar y lo van a ver por dentro en cuanto tomen la fotografía. Que lo parta, quiero ver cómo se ve. Sí, lo vamos a partir a verte, nada más toman la foto para que entonces vean la fotografía, cómo se queda partido en los ingredientes. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Cómo se cuándo ya está el ganache? Mira, necesitas ver que este simplemente se derrite, miren, se derrite, ya está el y al ponerlo hay que procurar que no esté caliente. Lo pinté con un poquito de, de color en gel. ¿Sí? Falta que lo parta para babear. Así es, ahorita, ahorita vamos a partirlo, ya saben que la foto la tienen a las nueve de la noche en mi Facebook y también la comparto en Instagram. Recuerden que tengo Facebook, tengo Instagram. Oigan, nos quiero invitar, el sábado no se olviden de el mano a mano que tuvieron Fernanda y Armando, véanlo en Facebook, en Instagram y en YouTube. Acuérdense también, ay, tengo unos TikToks súper divertidos, vayan a ver todos los TikToks que tengo porque tengo recetas súper sencillas y súper fáciles y súper rápidas y también ya saben, estoy en Pinterest, donde tenemos para poder, este, para que ustedes se inspiren en hacer cosas ricas. ¿Sale? Bueno, pues les recuerdo, ya saben, los, los esperamos en que hay también, también. Mañana el chef yo sí me ha bendecido, hay unos para mamá que está súper delicioso y el jueves yo los espero haciendo alfajores de muchos sabores y de muchas coberturas. Muy bien, gracias por sus excelentes actualizaciones y conocimientos tips en los pasteles, Chef Sonia Cruz. Muchas gracias. Gracias, al contrario, siempre un placer. Los veo la semana que entra, ya veremos ahí una sorpresa que les tengamos. ¿Cómo se llaman esas flores, Chef? Son astromelias. Me encantó, es una preciosura de pastel, muchas gracias, Chef.